Da dos goles a Ciro. Sylvie. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Tiene la pelota Maradona. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Saúl. Rodrigo. Ahí va habilitado para definir. Hermosa asistencia y peligro. La desvía el defensor y el gol. Ha rebotado por el defensor el gol en propia puerta. Mala pata. De alguna manera el arquero hizo todo lo posible para agarrar esa pelota. Pero se fue para adentro. No esperaba que esto terminara así. Creo que ya lo sabían. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Saúl. Felipe Luis. Rodrigo. Acá queda en evidencia el fuera de juego. Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada. Pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Pero vamos a... Tiendo la pelota Maradona. Maradona que atraía ya muchísimo público cuando con apenas 15 años empezaba... Ojo con esto. Va contra el arquero. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. Saúl. Morata. Ojo al camino y avanza. El amendo de este chico. Erró el mano a mano. Que yo me robó goles, está claro. Pero con muerte, ninguno. Era muy fácil. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ojito, es Neymar quien la lleva. Atento a que mira el arco. Saúl. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Ahí llegó a la pelota y va directo el arco. Brillante. Pegue en el palo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Saúl. Se viene el bombazo. ¡Pero que estuvimos cerca de evitarlo! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Va a reponer la pelota desde el costado. Saúl. Buena pelota por fuera. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Saúl. Así era Illarra Mendy. Illarra Mendy. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Roosford. Desde la banda puede centrar. El arquero da rebote. Ese buen cintro. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Que no se le olvide la pelota más. Sergi Roberto. Álvaro Morata. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Se le abre un espacio, lo tiene. Ahí lo tiene. Van a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se anima y le va a dar. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Es bueno lo del arquero. Sigue en juego. Esa pelota se va por el costado. Ahí lateral. Neymar. Mija y la Antonio. Ahí está. Ahí están colocando las pelotitas para cobrar el córner. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área. En rechazado el balón. Y de ahí le pegó. Jiménez lanzando la pelota lejos. La maneja Maradona. Es un artista con la pelota. Qué buen servicio. Lo deja de cara a gol. Ojo con esto. Gran asistencia. El disparo. Qué maravilla Marito. Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Tiro de esquina al centro del área. Topa el arquero y sigue el juego. El balón que sale disparado. Saúl. Rodrigo. Ojo que tiene ganas. Murata. La luna de Murata. Ahora Mario. Ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Así como va este partido muchachos. Yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. Número 11. Murata. A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco. 4 a 0 el partido. Vaya primera parte que han tenido. Este muchacho creo que le pueden ir armando ya la portada. La luna de Murata. 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 El accounto. Les 번zos. Cuando se viene el segundo tiempo La gran pregunta ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen Suficiente con este baile que han pegado en el partido? Así erida Ramendi Otra buena pelota, este chico está iluminado Hermosa asistencia y peligro Enorme pelota, se va directo al arco Acaba de evitar el gol Se fue la pelota, ya saben lo que se viene Ha sido una actuación desastrosa, lamentable Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo por qué juega tan mal Hoy está demostrando este jugador que no está al nivel Para entrar a una cancha de juego Yo prefiero que el entrador lo haga trabajar un poco más durante la semana Y cuando esté bien mentalmente y físicamente Volverlo a meter Keylor Y si este entraba hubiéramos dicho que era un golazo Pero no Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca Se retira del terreno de juego Y parece que en la cancha poco peso No es que no peso mucho, es que el equipo no funcionó Y el técnico es un desastre Saúl Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protege Saúl Cambia la posición de la pelota Tienen la bocha y se van volando Se volcaron a fondo pero no llegaron Sócrates para Pastatopoulos Así de Rilla-Ramendi Saúl Saúl Golazo Gol Mamita, que golosa La guardan, que golosa Sabes lo que le va a costar olvidarse Esta jornada infame que ha vivido Lo mejor que hay para esto Es pasar la página lo más rápido posible Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe James Torkowski Ahí tiene un regalito para los defensores Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Y patía Gol Estaba ya dentro del área grande Cuando le pegó Fue fuertísimo Y a la derecha del arco Y le cae otro gol Este equipo que necesita Una canasta más grande Michael Antonio Michael Antonio Antonio Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarlo Fue un defensor El córner que llega al área Es bueno la pelota Que no sigue el juego Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Saúl Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Se fue la pelota A moverla desde el fondo Socrates Socrates Papastatopoulos Así herida Ramendi Michael Antonio Ahí la lleva Neymar Esto es una peatona El paso cualquiera Afuera Le pega fuerte Así herida Ramendi Está bien señalada La posición adelantada Se equivoca Mal entrega Ahí se viene Y si se anima No clava Preciso Neymar ¿Y esa pelota ¿Para quién va? Me explican por favor Se acaba de armar La escapada Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Siguen con la posición De la pelota Viene ahí el portero La pelota sigue viva Neymar Que intenta hacerse espacio Llegan a sacarle La pelota Pero sigue perdida Rashford ¡Rashford! ¡Gol! ¡Vaya Chample que le metió La pelota Él sabía que si la ponía A la derecha El arquero Este no iba a llegar Y así fue Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Neymar La maneja Maradona Mijail Antonio Bueno ya se suman Al área Y con todo Van a aprovechar Este tiro de esquina Tiro de esquina Al centro del área ¡Cómo era lo del tiro! Ahí tiene Para centrar Morata Rodrigo Rashford ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vejan solo! ¡Gol! 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 ¡Impresionante Hatriz